La pregunta que me ha quedado de hace años, que algo me hemos charlado de eso, era con respecto al bien y al mal, no es una cosa pequeña, pero se lo quería preguntar en relación al exorcismo, para hablar justamente de cuál es el lugar donde toca el exorcismo en relación al concepto que tiene la iglesia del bien y del mal. Bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del bien y del mal, no sabemos de qué hablamos, porque en realidad todas estas grandes palabras, es como que las recibimos, pero no llegamos nunca a la raíz, y si querés, la raíz siempre pertenece a un imaginario mítico, no hubo paraíso perdido, ni hubo serpiente, ni hubo dañeva, no hubo la horda que mató al padre en el discurso freudiano, no hubo la sociedad donde todos, el intercambio de amor y bienes que inicia el discurso marxista. Siempre en el principio tenemos que recurrir a, en realidad, a decir no sabemos, pero una vez, y desde ahí empezamos a saber. Entonces empezar a saber mítico, señalas a eso que no sabemos. En el fondo de lo que no sabemos es que esta idea del bien, que llamamos Dios, y del mal que llamamos demonio. El demonio, en griego técnicamente, quiere decir división, y lo que reúne, no es lo diabólico, sino lo simbólico. O sea, el bien es poder reunir las partes, y el mal es dividir, el demonio es el que divide. Bueno, en el origen del mal imaginamos esta idea de un demonio, o sea, cuál es el mal original que nos dividimos. ¿En esa división se habla siempre de una división interna y una división concreta? Una división de todo. O sea, el mundo, o sea, como dice San Pablo, el mundo también, digamos, participa de nuestra fragmentación. O sea, el hecho es que en el origen que pertenecíamos a un todo, nos separamos y nos dividimos desde el todo. Eso es nacer. Pero si nosotros estamos en contradicción con ese todo, entonces es el mal. Si estamos en tratar de reunirnos con ese todo, es el bien. El exorcismo apuntaría, el exorcismo, digo, la idea que en el exorcismo apuntaría Sanad, eso que pasa. Lo que pasa en el exorcismo es la idea de que ese fondo, ese abismo del cual nace todo lo que contradice lo que sería lo habitual, que es el bien, tiene voluntad. Por voluntad queremos decir que obra, no es una energía neutra. ¿No? Ese obrar puede obrar sobre la voluntad del hombre. Puede obrar, digamos, como dice San Pablo, ¿por qué hago lo que no quiero? Eso lo experimentamos todos, sea bien, mal, lo que sea, pero bueno, ¿por qué no somos dueños de nuestra voluntad? O sea, ¿por qué simplemente no vivir haciendo lo que queremos en vez de pelearnos para lograrlo? O puede ser radicalmente, y esa radicalidad implicaría que la totalidad de nuestra voluntad no está bajo nuestra razón, sino bajo otra idea o otra voluntad. Y el exorcismo apuntaría a sacar eso otro de la propia voluntad. Y ahí que es curioso porque para la Iglesia, el exorcista, el exorcizar, no, el poseso, cuando dice la palabra. El poseso no es pecador, porque él no está obrando su voluntad, claro. O sea, tiene una voluntad cautiva, como la llamaba Lutero. ¿Y cautiva de quién? Y bueno, en este caso de eso que llamamos el demonio, en esa particular, podría decir, hondura, en la cual eso lo imaginamos como una voluntad que obra, y obra a través de nuestra propia voluntad. En este lugar abstracto del que hablamos, no es justamente el que, por ejemplo, la medicina, la psiquiatría, le da un cuerpo teórico, se monta sobre ese lugar que la Iglesia no puede, o... No, porque la Iglesia, no, porque... ¿En la Iglesia hablan, hablan de un padre que directamente hablan del demonio así, no? No, no le da ese lugar abstracto, ¿no? Sí, bueno, sí, contra el padre de todos. No, porque el psicoanálisis también se monta sobre un mito, el mito de Edipo, o el mito de la horda primitiva, lo que sea. No, siempre todo discurso que se inaugura, se inaugura con el decir, bueno, vamos a hablar de esto que no sabemos. ¿Las otras descripciones sobre el mundo, sobre lo que ha acontecido? Claro, son diferentes perspectivas. Para mí el psicoanálisis, bueno, con el que pasa el mal al inconsciente, lo que sea, pero también, ¿qué quiere decir la palabra inconsciente? También es un lugar que también necesita su propia explicación, que determinadas épocas privilegian determinados discursos sobre determinados otros, no cambia nada. Sí, cultural, cultural. Claro. Pero digo, eso es lo que está en juego. En el juego está que es, ¿cuál es la raíz de ese mal? Si la raíz del bien nosotros la concebimos como un dios omnisciente, que sabe que hay un sentido, que hay un logos, un orden en el mundo, etc., bueno, ¿por qué no puede haber también otro orden, otro, o un contraorden, etc., como obrante también en la existencia? Y eso sería el mal. ¿Cómo lo percibo usted en su propia... más allá de la idea del abstracto, usted cotidianamente, ¿cómo percibe esta idea del bien y del mal? No, lo percibo cotidianamente... ¿Cómo hombre, le pregunto? Sí, primero con eso que decía Pablo, que ¿por qué? O sea, más o menos después de los 50 años todos sabemos de por dónde pasa la vida. ¿Y por qué no lo hacemos? Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué es eso que, en vez de saber que sería bueno ser generoso, etc., etc., porque lo experimentamos, ¿por qué tenemos que conquistarnos a nosotros mismos la voluntad para poder obrarla? ¿No? Que es eso de que la voluntad quiera también otra cosa. ¿No? Digo, en esa división, para seguir usando la palabra diabólica, ¿no? De que la voluntad quiere una cosa, la razón quiere otra, los sentimientos otros, pero también todo ese mundo interno dividido en uno. Y por otro, es curioso porque el mal lo percibimos gracias al bien. Porque yo otro día iba en el ferrocarril, digo, para llevarlo bien a la congresión, en el ferrocarril, iba en el tren en el Sarmiento. ¿Había algunas tardas en el Sarmiento? Sí, no iba a poder hablar. Es el Parc West. Yo también, lo conozco mucho. Vale, sos sobreviviente. Lo conozco mucho. Bueno, era un domingo, ¿no? Entonces, digo, no era el escenario ese. Y yo me había enganchado con mirar la actitud de los hombres, cómo eran afectivos con los hijos. Porque yo no siempre asocia más la madre. Sí, como los tipos realmente jugaban con los chicos, y yo pensaba que hasta el día que los tienen, y yo le compraba un canto basura, a ver, no, si creen. Sí, porque aparte hay un veledurco. Sí, sí, pero después les compraban todos a los chicos. Pero era así. Y yo pensaba, qué loco, porque todo el día, hoy desde la mañana, no se están pasando estos trenes con si querés, con el bien. Ahora, si alguien no mata a otro, lo damos por descontado todo esto. Es lo que no aparece. O sea, un cuerpo torturado aparece. El cuerpo acariciado, no. Como que el mal es lo que de alguna forma deja marca, pero la deja contradiciendo al bien. Como que no tuviese entidad en sí mismo. Es un tema, es un tema, estás pensando desde, cuál es la cultura, cuál es el origen de esta cultura que nos permite ver la marca del bien. Cuando lo sé es tan tangible, ¿no? Sí, pero no sé si es la cultura o es que el bien es lo que nos es con natural. Entonces, lo con natural, o sea, nosotros no percibimos. No es el bien. Claro, nosotros no percibimos el estar respirando. Claro. Percibimos cuando nos falte la respiración, por un ratito, ¿no? Pero bueno, el mal vive de herir al bien, por así decirlo, ¿no? Como que en alguna forma no pareciera tener consistencia propia. ¿Y cómo se siente que se puede hablar de lo que sería estar en Dios o con Dios? Si se puede decir diferencia en esta... Sé que la iglesia muchas veces dice estar en Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estar en Dios? Claro. En relación a eso que hoy hablamos del bien, me vino la frase de cómo se puede hablar del estado de estar con y en Dios, ¿no? Sí, yo creo que es estar dentro de este otro orden, del orden del bien, ¿no? Estar en Dios es... O sea, siempre Dios tiene una conceptualización ética, moral, simbólica, etc. Y es estar dentro de estos órdenes que el hombre fue concibiendo en su contacto, de alguna forma, con el bien supremo, ¿no? Y en su vida, con los distintos momentos que usted ha tenido, ¿hay alguna práctica o algún momento que se hace sentido que lo alejaba más de Dios o lo acercaba más? Sí, absolutamente. Digo por todas las familias que usted ha estado pasando, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que si tenés percepción, para llevarlo a algo muy básico, que para ello le dije, ¿sabes qué es la imagen? Para mí todo acto en algún momento estoy percibiendo, si me dilato, me contrae. ¿No? Sí. Y hay otra cosa que es genial que lo dice San Juan, el que obra del mal busca la sombra para que no vean sus actos, ¿no? Esa especie de rapidez con la que uno se quiere sacar las cosas que no están del todo hechas, que uno siente que se está traicionando en algún lugar, ¿no? Que lo hace como descuidado, como... O otra cosa de lo con natural, que nos es el bien, es que para hacer el mal tenemos que mentirnos a nosotros, incluso. O sea, yo no puedo decir voy a joder a ese tipo. O sea, que si sería bueno para ese tipo que alguien le diga la verdad... Hay que tomar todo una... Yo me tengo que convencer... O sea, mi voluntad... Mi razón tiene que convencer que a sí misma que obra el bien cuando obra el mal. O sea, debe haber tipos que les encanta el mal, pero bueno, digo, no es... Son excepciones, ¿no? Si estamos pensando que el bien sería lo natural... Claro, entonces necesitamos incluso hacer ver que siempre estamos haciendo el bien. Incluso hacia nosotros, frente a nosotros mismos. Ajá. Le preguntaba recién en relación a su vivencia por todos los caminos que fue pasando. Digo, de los caminos religiosos orientales, las primeras experiencias psicodélicas que tuvo, este... Bueno, todos los... El tema de haber tenido un retiro de silencio, la poesía, el síndrome, todo el camino del pensamiento, ahí... Pensaba en eso... Así era una acción de que todos los momentos fue pasando, ¿no? Quizás eso no solo, en realidad, ¿no? Pero digo, es una fracción, una separación de los momentos. Sí. ¿Hay alguno más particularmente que te hace sentido que lo alejaba, por ejemplo, o lo acercaba más? Es difícil. Yo lo que sentí muchas veces es cuando las cosas se agotan, cuando un camino ya me lleva hasta donde me tiene que llevar. Y yo creo que insistir en que te lleve más allá que de donde te llevo es estancarse o traicionarte. En ese sentido, a mí me resulta difícil porque podría decir que el lugar central de mi vida fueron los siete años en la trapa. O sea, ahí es como casi que recibí un pulmón extra. Pero tampoco lo puedo divorciar de las otras experiencias que me llevaron ahí. O desde ahí las cosas que viví, como el empezar a escribir. Entonces es difícil es arbitrario armar eso, ¿no? Pero hay momentos más densos y otros más más de paso. Sin duda, esos años para mí fueron el núcleo de mi existencia porque como la vida me llevó hasta ahí y me la planteé y de ahí la seguí, ¿no? Como el parar y hacerme cargo. Sin embargo, el más largo ha sido para el sacerdote, ¿no? ¿Contando el tiempo prologuico? Sí, pero a la vez tampoco. También la escritura empecé en la vida monástica a escribir. Claro. Yo creo que es difícil, por eso es difícil. Sí, porque me planteaba que no hay un empezar y seguir porque también yo ahora sigo siendo el monje y sigo siendo el jipi y todo eso. Está todo... Claro, claro. O sea, ese soy yo. Y ahora desde todo este conocimiento que usted tiene con todas esas experiencias y desde su lugar también en el tercer golpe, ¿no? ¿Qué opinión tiene con respecto a las prácticas actuales que tienen los sacerdotes que son exorcistas o que hablan de que hacen exorcismo? ¿Cuál es su visión en respecto a eso? No, te diría que la iglesia es muy sobria en eso. Digo, no es que todos somos... en realidad todos somos exorcistas por... cuando te ordenan también, pero después tenés que ocuparte de eso en particular. La iglesia es de lo más sobria en eso. No está corriendo detrás de cada loco que dice que viva el diablo. Digo, es muy difícil que la iglesia obre, haga un exorcismo. Cosa que está más divulgada en estos pastores, en todas estas pequeñas comunidades que lo usan medio como espectáculo, ¿no? Pero la iglesia en eso, digo, es muy sobria. Yo estoy hablando... Sería dificilísimo que la iglesia actúe un exorcismo. Sí, sin embargo, ahora de unos años para acá están saliendo a la luz el suelto padre de La Plata, el padre también de Villaverina, que ya directamente que lo empiezan a hablar, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé si es técnicamente un exorcismo lo que hacen. Porque incluso cuando yo he visto por teles de estos protestantes, etc., no hacen exorcismo técnico, sino que más bien son bendiciones, tranquilizadas, un montón de cosas que no es... eso que realmente denso sería, como todos vimos en la película, exorcismo a uno, que ahí aparece técnicamente el exorcismo. Digo, y aparece, sí, aparece, pero bueno, digo, eso no, no quiere decir nada tampoco. Karol, que me hablaba sobre el espectáculo, hay una... y que la iglesia sí tiene de sobra, ¿no? Sí. Sobre el tema. ¿Hay una forma de hablar sobriamente del tema que escape justamente a la espectacular que ha tenido desde el cine, digamos, desde el cine de terror, por un lado, quizás, y hasta el evangelismo, por otro, han montado un espectáculo sobre el desastre, se podría ser abordado con sobriedad? Sí, creo que, incluso creo que el exorcismo, tabuno, lo hace con sobriedad, digo, fue muy técnicamente hecha la película, muy, digamos, documentada. Sí, se puede hacer sobriedad, y creo que si un cura o cualquier pastor haría realmente un exorcismo, no lo hace público, por empezar. Por eso que no, no, no es algo público, es una ceremonia. Es un sacramental, no es que, no es un sacramental. no, sacramental no, no. creo que es sacramental tampoco, pero no sé bien. Sí, pero no sé bien yo la terminología. ¿Y alguna vez ha sentido cerca o ha visto algún tipo de ceremonia de ese tipo? No, no, no he visto cerca, no. ¿Y tampoco le interesa demasiado? No, no, no me interesa. No, 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 tampoco he tenido experiencia realmente del mal, ¿no? Sé que hay gente que tiene la experiencia del mal, así fortísima, ¿no? Claro, y mucho más interesante es la experiencia del bien, ¿no? Sí, sí, la experiencia del bien que es más propia de uno, digo, que la del mal es estar arrojado totalmente de eso que uno lo siente como estar en casa, ¿no? Claro, justamente lo que me ha doblado hace un tiempo era justamente la división, la fragmentación interna y me comentaba entonces que ciertas religiones les parecían que podían tender más a esa división humana más que a la más que ajuntaba, ¿no? Hemos hablado de ciertas religiones afro o ese tipo de experiencias, ¿no? Por lo menos se les observé preguntar en ese momento y se me hablaba de esto, que lo sentía más cercano de la división o más hacia el riesgo de ser adorado o qué opinas de eso. No, no sé, no me acuerdo, dudo que haya, digo, puede ser, pero no me acuerdo haber expresado de lo afro. No, lo afro y todo ese mundo trabaja al contrario con la anulación del principio de la individuación, o sea, a través de una ceremonia en la cual es ser, es un poco lo que hay en el principio del carnaval y... Sí, el estado de trance, digamos. Sí, el estado de trance, el trance comunitario, vos rompes tu principio de individuación y te fundís con lo común, con la comunión, ¿no? Por lo cual, digo, estamos hablando idealmente, después, en lo cotidiano, digo, está, que se pasa de todo, todo mezclado, pero la idea de ello es lo ionisíaco, ¿no? Digo, la eliminación del individuo, esto que yo digo, bueno, al nacer hay una fractura que nos separamos del todo y volver al todo comunitario a través de la pérdida de la identidad, en el sentido de lo idéntico a uno mismo. En ese sentido, estaría bien lejos del mal en sí. Sí, sí. Si me hablamos de esta religión con el todo... Claro, el bien y el mal aparecería, bueno, en ese estado de trance, ¿cuáles son los valores que te contienen? Ahí aparecería, ¿no? Porque, digo, la experiencia en sí es como que es neutra, pero toda experiencia se ve en un contexto ideológico. Entonces ahí, por así decirlo, cuando salís de eso, ¿dónde estás? Claro. Si no son experiencias sueltas en el vacío. No, claro, eso es lo que más es que no es sueltas en el vacío. Hay incluso algo curioso en el estudio, que, bueno, hay varios, en la historia de los santos, que yo, en el catolicismo que tienen las... Los estigmas. Los estigmas. Sí. Y en la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa, que no está basada en la cruz sino en la resurrección, lo que es común, va común, de uno cada cinco siglos, como ahora se estigma, es que irradien luz, con lo que te muestra el condicionamiento ideológico sobre la experiencia, ¿no? Entonces, tenés tu experiencia de algo. Sí, sí, sí. Y ahora ese algo lo tenés que nombrar. Y al nombrarlo, vos le estás dando el encauce, segundo que nombres, ¿no? No conocía bien esta diferencia entre la cruz y el... ¿Cuál es la... ¿En qué momento se da esta división o cómo ha hecho el... No, digo, la división estaba dada que la iglesia oriental es, con su nombre discreto, y Oriente, platónica, digo, tenía toda otra configuración sociológica, ideológica y filosófica. De ahí que, en realidad, la iglesia ortodoxa y el catolicismo se separan por la fuerza de esto. No era un conflicto, digamos, ideológico como con el protestantismo, sino que en un momento los dos mundos son otros. ¿A partir de... ¿Posicionarnos en la cruz o en la resurrección? No, en parte, sí, si querés, como último símbolo, pero en realidad es porque Oriente tendía más a... Bueno, estaba más que influenciado por el platonismo, la idea de la ascensión, del misterio. Nosotros éramos más romanos, entonces era la misión, la extensión de la iglesia, era todo otro concepto. La compé, la evangelización, digo, la iglesia ortodoxa mantiene el misterio cuando van a consagrarse, cierran las puertas, nadie ve la consagración, digo, era todo otro, es todo otra conceptualización. De lo mismo, pero llevado a otros ejemplos. Digo, era el mundo oriental, nosotros íbamos el mundo de los emperadores y del imperio romano. Ellos eran de, no sé cómo se llaman los emperadores de allá, eran otras liturgias. ¿Qué diferencia ha sentido, ha sentido mucho a la iglesia ortodoxa? Sí, yo viví en Montiastro un tiempo. ¿Y qué diferencia ha sentido personalmente? Era que duran cuatro horas. sí, ya, como. ¿Tal vez que la gente prende velas, te va, ¿tras velitas? Sí. Vos podés prender la vela, irte, pero volvemos. De tal la vela en lugar tuyo. No, no está mal de son consacríticos, pero no, te digo, está basado en eso, en la idea del misterio, la trascendencia, no la internación, por decirlo, sino la ascensión. Y la fiesta de ellos, lo que nosotros sería Navidad o Pascua, es la fiesta de la transfiguración. Este es el momento de la irradiación de la luz. ¿Cómo hablaría hoy usted de lo que tiene el bienestar, con tantos caminos que usted ha tomado hoy? ¿Dónde lo encontraría? ¿Cómo hablaría de ello? Es curioso, pero si yo pienso que a una, desde que soy chico hasta ahora, sin duda mi percepción de la realidad, yo creo que hay tres percepciones de la realidad, o el bien, que sería, bueno, o el bien, o la verdad, o lo bello. Son los tres fundamentales, ¿no? Y hagamos lo que hagamos, estamos entendiendo siempre el bien. Y para mí, siempre ha pasado por lo estético, ¿no? Yo soy chico y me voy y vuelvo, etcétera, pero siempre la comprensión fue estética, incluso ahora todo para mí es desde la palabra, ¿no? Entonces, lo estético y como sentimiento, bueno, primero uno quiere ser feliz, lo que es que no se lo canta, que es bastante aburrido. ¿Y qué cosa que se aburrí? Ser feliz. ¿Por qué? ¿Tení como cruz? Porque en realidad heredamos el concepto del burgués de la felicidad, ¿no? Que es la seguridad y el no conflicto. ¿Y cuál sería el sentido del que usted llegaría? No, y después creo que después uno llega a buscar la paz y después se da cuenta que la paz es un recorte de la realidad también. Y yo creo que hacia el sentimiento más hondo que hay, pero después me contiene el otro, es la gratitud. Hace sentir la gratuidad de la vida y por ende la gratitud de estar vivo. Y que eso abarca el bien y el mal y abarca la felicidad y la infelicidad y la linda y la fe.